¿Quiénes y por qué mataron a Javier Valdés? Amigos de Javier Valdés Somos amigos de Javier Valdés Somos familia de Javier Valdés Somos reporteros de Río 12 Soy amigo y compañero de Javier Valdés Y exigimos justicia 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 Se cumplen 100 días y seguiremos insistiendo 100 días de impunidad Seguiremos insistiendo No al silencio Yo soy Javier Valdés Yo soy Javier Valdés Yo soy Javier Valdés